Muy buenos días, abogado Pablo Gerardo Matamoro. Muy buenos días a todos los televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Exactamente tal como usted lo ha mencionado, pues ya aquí desde las 6 de la mañana inició el Viacrucis en las principales calles de San Pedro Sula, cuando a esta hora del día pues ya prácticamente hemos cruzado la quinta estación y nos dirigimos hasta la sexta. Gran cantidad de personas que este día pues lo han dedicado para este tiempo tan especial. Brevemente, Monseñor Ángel Garachana, ¿cómo se debe de llevar a cabo esta celebración? Vemos la gran recepción de personas este Viernes Santo. El Viernes Santo hemos iniciado con el Viacrucis, el camino de la cruz, el camino de Jesucristo. Le acompañamos a él para que también nosotros sepamos recorrer el camino de la vida con las actitudes, con los comportamientos de Jesús. La vida comporta sus cruces de muchas formas, pero Jesús nos da el ejemplo de cómo saber llevarlas con amor, con fortaleza, incluso no sólo llevar la nuestra, sino ayudar a los demás a llevar la cruz. De esta forma, cada uno se convierte como en un nuevo cirineo del mismo Jesucristo. Bueno, muchísimas gracias Pablo Gerardo Matamoros. Rina, esto es parte de lo que vamos a estar llevando pues imágenes de cómo se lleva a cabo este Viacrucis y también más adelante imágenes de los preparativos, de las alfombras, porque en la tarde se estará llevando a cabo el Santo Entierro. En breves instantes un nuevo contacto en vivo con mi compañero Denis Abrego. Al estudio con ustedes.